Música Estamos aquí en Playa Los Ángeles, muy cerca a Altairona Hoy fue el segundo día de rodaje aquí, para el video de Mi Tierra También aprovechamos para hacer unos video sets, unos live sets que van a estar en YouTube De muy buena música, de todo lo que estaré tocando muy pronto, de lo que estaré tocando en mis fiestas Y también tiene música exclusiva, música inédita que no ha salido en ningún lado, música mía Y que pronto van a escuchar, pero yo voy a bañarse Ojo, no me pueden bañar, este mal es picado Entonces estuvimos en este paraíso, aquí en Colombia, Santa Marta, Tairona Y estoy muy feliz Nuestra gira continuó Un viaje por carretera, bajando desde la Guajira hacia Santa Marta El lugar que escogimos para grabar mi segundo live set Que está ubicado junto al mar Caribe y al sur de la Sierra Nevada Palomino, que con su imponente paisaje, su mar lleno de olas fuertes Fueron el escenario perfecto para este día Mi equipo se encargó una vez más de sacar adelante toda la producción Y de acompañarme sin perder ningún detalle Una vez todo estuvo preparado junto a la puesta del sol, estaba listo para iniciar No solamente estuvimos acá, días anteriores también estuvimos en Cabo de la Vela En la Guajira Estuvimos grabando otro live set para ustedes, que pronto saldrá Y también estuvimos grabando escenas para el video de mi tierra Entonces, estoy muy feliz, estoy muy feliz porque ya quiero que lo vean Si ya salió para cuando vean esto, vayan ya a verlo a YouTube Que está hermoso, muestra las bellezas de mi tierra, las bellezas de Colombia Muestra todo lo bonito de nuestro país, diferentes paisajes Y es casi que un homenaje para Colombia ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.